¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estoy en una motoneta de 125LT camino a Cuernavaca para que Alex Go, si lo conocen, pues haga un video de mi motocicleta y pues ahorita voy en mi moto, que no se alcanza a ver porque está muy chiquita y tengo la cámara un poco arriba, pero se van a dar cuenta de que definitivamente es la motoneta de 125LT la de la canastita, la miniatura y vengo con mi novia y con el chino en este caso esta primera parte la estoy tomando con mi novia, está de copiloto pero si le cuesta un poco, se pueden dar cuenta de que va ligeramente lento pero no tanto porque pues, vean el auto por ejemplo que está adelante, está tranquilo vamos a buena velocidad, a lo mejor se percibe un poco lento, pero pues no hay problema más adelante yo creo que si vamos a hacer un pequeño cambio de copiloto pasar a mi novia a la moto en China para yo ir un poquito más tranquilo porque si le cuesta la moto la verdad con dos personas en las unidades de la carretera en recta no hay problema, podemos ir a 60 que es el máximo permitido en esta carretera es la carretera libre México-Cuernavaca pero pues vamos a ver que tal nos va en esta primera parte ya llevamos bastante camino, ya más o menos una hora y media ya llevamos más o menos una hora y media y pasamos a cargar gas entonces quería llenarle el tanque y oh sorpresa pues ya cuando le quiero llenar el tanque 35 minutos 24 kilómetros 24 se me están congelando ¿quienes los guantes? así como unos 10 minutos se me jalo bien un poquillo ¿pero de como carburador o si? como de... se sentía como... se sentía como... ¿que se patina? no, no, se sentía como... como cuando no tienes gas pero si tengo a lo mejor el traje es pura reserva o perra ¿no? te estoy diciendo que... hola, va a ser lleno por favor ¿verde? si gracias gracias ok, avanzamos un poco más, en un rato nos vamos a parar a comer ya solamente faltan 30 minutos para llegar a Cuernavaca aquí no se vio mucho pero pues no grabé la parte de la comida 30 kilómetros lo vimos en uno de los puestitos de un pueblo tan corto por ahí corto ya cuidado atrás ¿ya te llevas a valer o yo me la llevo? no, llévatela tú porque si este... para llegar bien me clavo atrás del negro ok vean ese coche ese es uno de los detalles de manejar en carretera cuando no tienes ni idea de cómo se debe manejar en carretera esos coches nada más vienen y manejan con la... no sé con lo que decir bueno, pero no manejan con la cabeza en este caso, siempre como recomendación si manejan auto o moto y van a rebasar en carretera no rebasen invadiendo medio carril para eso pueden ir hacia la izquierda ocupar completamente un carril pasar el vehículo que tienen y ya pueden seguir avanzando sin problema y en línea continua no se puede rebasar entonces hay que tener cuidado ¿va? en este caso les digo no voy muy lento muchos van a pensar ah ya traes la fila de 20 coches atrás no, en la carretera siempre se percibe por más rápido ya se percibe lento en la cámara la verdad íbamos a buena velocidad déjenme decirles que la moto se está comportando de maravilla ahorita vengo solo entonces no hay ningún problema creo que eso sí se siente un poquito de inestabilidad en las curvas porque no se puede acercar mucho porque son buenas de acá en mi miniatura que son 3.0 ring 10 entonces con tanto que la cueste ya casi casi siempre se sienta que se sienta, ¿no? pero por ejemplo aquí es una carretera que tiene muchísimas curvas pero si la sabes tomar pues no hay ningún problema vean, súper tranquilo, no es de que te jale la curva obviamente no vamos a exceso de velocidad les digo que más o menos mi velocidad crucero estaba entre los 60 y 80 km por hora íbamos bastante, bastante bien el límite de la carretera es de unos 60 km por hora en la mayoría de los tramos pero pues a excepción de donde pasa Poblos porque ahí hay topes incluso algunos, algunos ya no menos podían ir en la carretera de 20 igual atravesamos un pueblo porque tuvimos un camino equivocado en vez de rodearlo por la carretera nos metimos al pueblo porque se corren donde nos mandó más es domingo y pueden ver muchas motocicletas porque muchos suben a tres marías que están trabajando en este caso ya pasamos por tres marías entonces hay algunos que apenas van hace un momento, hace un rato, había mucha gente que se estaba subiendo que era, pues, bikers que les gusta ir a salir a luchar unas pesadillas o algo así a tres marías entonces está cool, ¿no? la verdad, les digo, había unos que otros que si no trabajaban estaban bien tranquilos los motociclistas, o sea, estaban que trajeran de partidas a estar bien grandes no venían como rebasando, pasamos adelante no vi ningún problema con esa cuestión entonces aquí, la verdad, la carretera está bien tranquila los coches igual nos han respetado bastante se ofende a algunos que invaden nuestro carril para rebasar a veces les damos chance y nos orillan hasta la curva tal cual o sea, hasta el interior de la curva y pues es como de, no rebases en curva, ¿por qué no? te esperas en 15 horas en el superador pero imagínense, íbamos a 60 kilómetros por hora en una curva ¿para qué quieren rebasarnos? pueden rebasar perfectamente cuando sale la curva y empiecen la recta, ¿no? ustedes, si manejan auto, por favor, no hagan esas tonterías porque sí son tonterías hay mucha gente que no sé qué tiene en la cabeza que dicen, no es que vas bien lento o para ir muy lento, mejor me encajes con vehículos, con motitos, no sé o sea, 60 kilómetros es una buena velocidad, es la velocidad máxima hay que respetarla, hay que tener cerebro, por favor para poder conducir y convivir con los vehículos no se trata de siempre ir al máximo velocidad no se trata de, ay, es que puedes ocasionar accidentes, ¿no? que también vi muchos en TikTok que comentaban, no, es que tú puedes ocasionar accidentes por instante lento no vamos lento, no hay que normalizar que toda la banda venga a exceso de velocidad que vengan borrachos, o sea, no, los que ocasiona accidentes son ellos no somos nosotros entonces, o sea, mientras nosotros manejamos con precaución y respetando a los demás vehículos no significa que hay mucho ocasionar accidentes hay gente que tiene motos chicas de cilindrada chica en el interior de los pueblos a media carretera y tienen todo el derecho también de salir de moverse en sus motocicletas los que son tanta cilindrada no se tienen que sentir dueños de todo el espacio y los que vienen en auto tampoco muchas veces quieren ir a 150, 200 y ya me he tocado y pues no se vale la verdad ellos son los que realmente ocasionan accidentes ya sean motociclistas o ya sean automóviles pero si no tienen conciencia de eso la verdad es muy difícil que pueda salir bien todo eso ya estamos en Cuernavaca y estamos a punto de llegar al punto donde nos vamos a encontrar con Alex la verdad no creo grabar como todo porque pues siento que va a ser muy rápido pero pues ya casi llegamos ya estamos a la vuelta de la esquina del sitio en un café y vamos a ver por qué tal ahorita llegamos fue el pretexto perfecto para sacar la motocicleta de carretera pero ya tenía muchas ganas de sacar esta motocicleta de carretera se comportó súper bien no vibra nada o sea ya estamos aquí ya estamos del otro lado prácticamente ya es casi casi misión exitosa las llantas no se patinan no hubo problemas en las curvas una excelente moto nada más que el tren delantero está rechinando demasiado porque pues sabemos que la calidad no es buena vamos a ver por aquí debe ser ah creo que están ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es que yo la mia se va a bajar vamos a ver vamos a ver es que yo la mia se va a bajar es que yo la mia se va a bajar si hay hay ¿que onda? Alex mi amigo hola saludo un Gracias.